Música Que tal amigos como estan? Bueno espero que esten muy bien Acá como un nuevo video en el canal Y si, después de mucho tiempo un nuevo video Y es acerca de lo que le estaba ya comentando Tanto en la comunidad de Youtube Como en la página de Facebook Y es acerca de este nuevo emulador De Playstation 1 para nuestra Nintendo Wii Que ahora pasó a llamarse Wii Station Ya que anteriormente estaba con el nombre de Wii SXRX 2022 Que como dice su nombre Era una mejora del Wii SXRX como tal Acá mandarle Digamos Unas felicitaciones y de verdad Agradecerles mucho Al desarrollador de este nuevo emulador Que es el Wii SXRX Y también agradecer a la comunidad de GBA Temp Especialmente a mi amigo Saúl Que ha estado ahí pendiente Tanto Para poder seguir mejorando este nuevo emulador Que es el Wii SXRX ¿Si? Bueno, como ven En mi menú de Wii Tenemos un montón de SRLs de Playstation 1 Que ya están configurados Cada uno de manera independiente Para poder ejecutarlos correctamente ¿Si? Y es que antes Juegos como el Final Fantasy VII Iban mal El Soul Reaver también El Dino Crisis Tenemos acá Bueno, el Wii 11 3 El Megaman X6 El Crash Steel Racing Que antes tenía fallas gráficas Y que de verdad Era muy molesto De jugarlo así Ahora ya no tiene ¿Si? Acá tenemos Juego de Star Wars Tenemos el Power Rangers Tenemos este El Tarzan El Tekken 3 Y todo eso El Diablo El Parasite F ¿Si? El Toy Story Racer Todo eso Lo mostraremos Más adelante Poco a poco ¿Si? Pero ahora Antes de empezar Mostrándole los juegos Que ahora si corren Como tal Y también Algunos testeos Rápidos A partir de su canal Forwarder Que lo he personalizado Y todo Vamos a ver Las mejoras que han tenido Los SRLs Que anteriormente compartí ¿Si? Ahora voy a lanzar Uno Desde mi Emunan Que está en Loader GX Uso el Emunan NEC 2.0 ¿Si? En este caso Tengo mi Emunan En mi USB ¿Si? Y acá están Todos mis Wads Inyectados Tanto de WeWare Como Flash Y Virtual Console ¿Si? Ahora voy a lanzar Lo que es En este caso El Megaman El Megaman 8 Es el cual Para que vean Como ahora va bien El Megaman 8 Antes no se veían Las cinemáticas Ahora si Y ahí está Lo lanzamos Bueno acá ha hecho Una pequeña actualización Al banner Un poquito De mayor definición ¿Si? También Bueno acá le damos A comenzar Todos los SRLs de Playstation 1 Que anteriormente Compartí Ya han sido Actualizados Para que todos Usen El Wii Station ¿Ok? Todos usan El Wii Station Ahora Ahí está Se está autoboteando El juego Y nos lanza La biocaracterística Icónica De Playstation 1 Todos los SRLs Se muestran Como tal Así Y estos Corren tanto En SD Como UCB Así que si lo ubican En su SD O UCB Van a correr Muy bien Muy bien Entonces Ahí está Carga Y acá Vemos la primera Diferencia Que anteriormente No se mostraban Cinemáticas Si No se mostraba Esta cinemática Si ustedes ven Mi video De Mega Man 8 Verán que Esta cinemática No se va Entonces Vamos a ver Acá también Ahí está Le damos a estar Ok Bueno Ahí están No se veía En la cinemática Como ven Ahí están Las cinemáticas Que antes no se veía En el WSXRX Pero en este Wii Station Ya se muestran Todo bien Ok Ahí está Bueno Acá le damos a Salimos Para seguir mostrando Digamos Los SRLs Actualizados Que ya anteriormente Compartí Para que vean Las diferencias O las mejoras Que han tenido Si Bueno acá Me está mandando Directamente Al menú De Wii O bueno La pantalla De título De nuevo De Wii Porque es normal Que Lemunan Me Me Redirija A ello Bueno Entonces ven Que los SRLs También cargan Directamente Si lo lanzamos De Lemunan Pero también Si lo tenemos En la menú De la tarjeta SD Acá tengo Mis SRLs Que voy a Mostrarlos Todos Bueno no todos Sino los que han Tenido las mejoras Si Si bueno Acá tenemos El Crash Bandico 1 Y en realidad No hay mucha ciencia El juego Si corre Igual de bien El Castlevania Si hay diferencia Ya Ya hay sonido Digamos en cinemáticas Que anteriormente no había El Megaman 8 Que ya lo han visto Que ya se muestra En las cinemáticas Si No El Pexima Que anteriormente Si ven mi video De Pexima No había Soundtrack En la parte del gameplay Si Ahora si Ya hay Y en el Silent Hill Lo más importante Es que ahora La versión Usa Ya corre Antes solamente Corría la versión PAL Me dará la razón Que anteriores Muladores Solamente Corrían la versión PAL De Silent Hill Pero ahora Ya corre la versión Usa Excelente Si Y aparte que la versión Usa que tengo Es la versión Que está Traducida al español Latinoamericano O al español Leutro Como le dicen Si Entonces va Super bien Ya mostraré El Dragon Ball Final Bow También Igual que Al igual que El Crash Bandico Van bien No hay Tanta diferencia Ok Voy a lanzar Castlevania Vamos a lanzarlo Desde el menú Del traje TCD Algo rápido Listo Para que vean Que ahora Ya Corre Digamos O se muestra Sonido En la cinemática Que anteriormente No había Bueno Carga la BIOS Igual Entonces amigos Todos mis SRL Ya están Actualizados Usando Wii Station Ok Así que les recomiendo Que ya lo tengan Ok Ya saben Donde entrarlo Solamente chequen El comentario fijado Ok Acá le damos Rápidamente Esto Le damos Bueno Voy a crear un perfil Rápido Para que vean Nada más Y acá vamos a escuchar Que en esta Justamente en esta parte No había sonido Pero ahora si Ya lo hay Se muestra Como tal Si Y lo único El único Que tiene este Castlevania Es que Que tiene una configuración Especial Y que Tenemos que tener Activado El frame Skid Para poder Evitar Las ralentizaciones Que hay Durante el juego Ok Si Entonces como ven Ya hay sonido En esta parte Y en Cinemáticas Que posterior También habrá Entonces ahí está Vamos a ver Al apartado Acá de Settings En video Y como ven Yo tengo El frame Skid Activado Solamente Está activado Para este juego Para mi Es el Rale De Castlevania Ok Solamente Es necesario Tenerlo Activado Para poder Evitarlo Ok Vamos a salir Y vamos a lanzar Otro juego En este caso Vamos a lanzar Siguiente Que es el Pexima Para que vean Que ahora Ya hay Este Soundtrack En la parte Del gameplay Voy a entrar De nuevo A la menú De tarjeta CD Y Vamos a lanzar El Pexima Ok La verdad Es impresionante El avance Que ha tenido La emulación De Playstation 1 En nuestra Nintendo Wii No solamente En nuestra Nintendo Wii También que si no Lo podemos jugar En la versión Wii De Wii U Si Eso es tenerlo Muy pendiente Se puede jugar Este emulador En la versión Wii De Wii U Y si no me equivoco También podemos jugarlo En este Nintendo Gamecube Que era este emulador Creo que Ya está En desarrollo O ya Creo que ya está También el emulador Wii Station Para Gamecube Si Ahí estaré dejando Todo en la descripción Del video Toda la info Para que chequen La página oficial Del autor De este Wii Station Ok Bueno Ahí está Vamos a hacerlo Rápido Para que vean Vamos a emitir Rápido La verdad Este video Va a ser largo Amigos Porque vamos a estar Testeando Varios juegos De Playstation 1 Para que ustedes Puedan ver El potencial Que tiene este nuevo emulador Ok Y son juegos Que ustedes Me han sugerido Que los pruebe Para que vean Que tal corre Ok Ya lo voy a estar Pasamos esto Bueno Ahí está Y van a ver Que ahora Si Ya hay sonido En la parte Del gameplay O el soundtrack No la música Ahí está Como vemos Ahí está ¿No? Ahí está Amigos Ahí está Entonces Ya hay sonido Ya Ya hay sonido Amigos Super chévere Que ya diga sonido En el Paximán De Playstation 1 Ya saben Solamente en Wii Station Lo tenemos Con este Nueva mejora Ok Ahora si Vamos a probar El último Bueno De los SRL Que he compartido Que es El Silent Hill Para que vean Que la versión USA Corre muy bien Ahora Y bueno Y bueno La versión USA Es la versión USA Traducida al español Latinoamericano Ok O al español neutro Se lo lanzamos acá Y le damos a comenzar Vamos a Esperar que cargue Y listo Vamos a ver Que la versión USA Ya Va muy bien En nuestra Nintendo Vios Igual Esperamos que cargue La Vios Vios Cónica Legendario De Playstation 1 Eso ya está Como ven Es la versión 2.1 NTSC Al español Neutro O español Latinoamericano Ok Lo pasamos Rápidamente Ah Importante También En el Silent Hill Ya se muestran También Hay sonidos En las cinemáticas Anteriormente No había sonido En las cinemáticas Ahora si ya lo hay Pero ahorita Solamente Vamos a ver Algo Para que vean Que la versión USA Se ejecuta Tranquilamente Ahí está Ahí está La puerta Introductora La puerta Saltamos Y ahí está Como ven Va súper bien Antes la versión USA En los anteriores Emuladores Me darán la razón Y va acelerada Demasiadamente acelerada Solamente la versión Val Y va bien Pero ahora no Como ven La versión USA Va bien Va súper bien Ahí está Ahí está Vamos a caminar Y listo Entonces amigos Como ven Va súper bien Este Silent Hill En el Wii Station Bueno acá salimos Y le damos Y le damos Y le damos Ok Ok Entonces Retornamos Al menú de Wii Y ahora si Vamos a lanzar El Wii Station Como tal Acá está El canal Forwarder Que le he personalizado Y todo Bueno De hecho Mi amigo Saúl Hizo Igual Solamente He editado Un poco Lo que mi amigo Saúl Hizo Espero le guste Entonces Acá está Y este emulador Como tal Lo estaré dejando En el comentario Fijado Es un emulador Que yo lo he hecho Como tal Lo he hecho Ya está Todo Viene con configuraciones Específicas Para poder lanzar Los juegos Bien Si Y a ustedes Para que prueban Todos los juegos Que quieran Y todo eso Si lo quieren Usar Como tal El emulador Si Y aparte Es el último Compilado De la fecha No el que se lanzó De la versión Beta 1.0 Sino el último Compilado Que fue El 12 de noviembre Que fue justamente Ayer Que lo hizo Mi amigo Saúl Acabara de serle Y es que ya se corrigió Para que corran Tanto en UCB Y SD La BIOS Si Y algunas mejoras En ciertos juegos Si Porque siempre hay mejoras Amigos Entonces Es el último Compilado Para que si lo quieren Tener actualizado Hasta la fecha De ayer Ok Bueno Acá Vamos a lanzarlo Y acá está Este es el banner Que le he hecho Al Wii Station Ok Bueno Que he editado La parte de abajo Y todos juegos Que anteriormente No se podían Jugar Que lo están viendo Acá Ya se pueden jugar Ok Le damos a comenzar Y listo Esperamos que cargue Y listo Ya lo tenemos acá Yo ahorita estoy conectado Con un mando clásico Como están viendo Si Y aparte Ya viene con configuraciones Específicas Para los controles Ok Vamos a probar Los controles Que tengo Voy a irme acá La parte de settings Voy acá por ejemplo A input Configure buttons Y por ejemplo Si yo quiero usar El análogo De mi mando clásico Como el D-pad De Playstation 1 Lo único que tengo que hacer Es acá Verán que el D-app El D-app Se convertirá En L-S-app Porque voy a usar El análogo De mi mando clásico Como D-pad De Playstation 1 Entonces ahí está Ya puedo usar El análogo De mi mando De El análogo De mi mando clásico Como si fuera El D-pad De Playstation 1 Ok Entonces ahí está Ahora por ejemplo Si yo conecto Mi mando de Gamecube Voy a conectar Mi mando de Gamecube Me lo reconoce Como mando 1 Siempre el mando de Gamecube Va a ser Digamos el principal Si Y acá también Voy a ir a settings Voy a ir a Input Configure buttons Y si yo quiero Ser el análogo De mi mando de Gamecube Como si fuera El D-pad De mi Playstation 1 Lo único que tengo que hacer Solamente decir a A cargar Y verán que De app Se pasará a llamar A app Y así Estaré usando Lo que es el análogo Si Sencillo También si yo desconecto Ahorita voy a desconectar Mando clásico Voy a conectar El Nunchuk Ok Voy a conectar El Nunchuk Voy a configurar Buttons Bueno acá estoy con el mando de Gamecube Voy a Siguiente Ahí está Windows más Nunchuk Y acá tenemos un mapeado Que de verdad Es algo incómodo Pero como yo les repito He hecho una configuración Específica Para Todos los mandos Solamente le damos A load Y ya tengo un mapeado Mucho más cómodo Para poder jugarlo Con mi Nunchuk Ok Entonces ahí está Listo Bueno bueno Voy a desconectar Voy a seguir jugando Con mi mando Este clásico Si Voy a desconectar Mi mando de Gamecube También Y solamente voy a jugar Con mi mando Clásico Pro Ok Y vamos a probar Los juegos Ok Vamos a probar Los juegos que nos interesa Acá le damos a A load Ok Le damos a A KSD Y bueno Acá tenemos todos los juegos Que vamos a ir A testear Para que vean Que ustedes corren Ok Bueno el Crash Team Racing La versión PAL La verdad si se produce Al inicio todo bien Pero cuando iniciamos La carrera Hay un crasheo Si Incomoda ese crasheo Entonces no vamos a poder jugar Pero la versión USA Si va bien A lo cual ya le he hecho Un SRL Y ya lo mostraré Más adelante Ok Vamos a probar El Castlevania Chronicle Ok Le damos acá Ok Y le damos acá Bueno Antes para que no Para que no ejecute la BIOS Porque de verdad Puede ejecutar la BIOS Por defecto Pero le vamos a poner La no ahorita Para que no Lo haga tan largo El video Ok Vamos a play game Bueno ya está Está cargando el juego Y acá Le voy a dar A Yes Ok Y listo Van a ver El Castlevania Chronicles Que va bien Le damos Cargamos rápido Le damos acá Para que vean Que el juego Corre bien Vale Le damos Cualquiera 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 Rápido Para poder iniciarlo Ahí está Castlevania Chronicles Va súper bien Amigos En Wii Station Ok Ahí está Listo Bueno Ahí está Ok Va súper bien Amigos Va súper bien Vamos a salir Vamos a cargar Otro juego Bueno El Croc 2 También va súper bien Amigos Va súper bien El Toy Story Razer La verdad Hay un Hay un detalle En este En este Compilado De la última La última Autorización Del Wii Station De verdad Va lento Si Pero yo tengo Un compilado Que salió En posteriores Anteriores Que es Digamos De otro Branch O de otro Este Digamos Compilado Que el juego Si iba bien Y que ya lo tengo En mi srl Que solamente se ejecuta Ahí correctamente Si Ya lo mostré Entonces para no ser Lo largo No lo voy a Para que vean Que corre bien Como tal En mi srl Y voy a probar Ahorita El driver 2 Que es un juego Que ustedes quieren Que vamos a ver Que también corre Saca play Ok Y bueno Va a cargar El juego Ahí está Ahí está Ya cargó El driver 2 Listo Vamos a jugarlo Vamos a jugar El driver 2 Amigos Vamos a tratar De pasarlo Rápidamente Todo Para seguir Probando varios juegos Ahí está Driver 2 Lo pasamos Acá está Vamos a poner Cover Cover Game Pasamos esto La verdad Que las cinemáticas Son muy extensas Así que tenemos Que cortarlas Amigos Pero ya cuando Aún srl O cuando hago un video Acerca de cada juego De playstation Uno A través de Wiistation Verán Voy a hacer Una aplicación Más extensa De cada uno Si Pero esto solamente Es una demostración Rápida Para que vean El potencial De la emulación De PC1 En nuestra Nintendo Wii De verdad Todo lo estoy Capturando Amigos Desde una Wii real Ok Todo lo estoy Capturando Desde una Wii real El carro Ahí está Y listo Y ahí está El driver Dos amigos En nuestra Nintendo Wii A través De Wii Station Y como ven Va super bien Va bien Va bien Entonces ahí está Salimos Vamos a probar Otro juego Vamos a probar Por ejemplo El legacio Soul River Pero bueno Este también Tiene un SRL Aparte Que le he hecho Porque en la Última compilado De Stuntion Mi versión Este juego Va lento De verdad Va lento Así que Lo mostraré Después Ok Ahorita vamos a mostrar Por ejemplo El Metal Gear Solid La versión Pal Que está El español Si bien Corre Bien Pero hay Algunos Ciertos Digamos Detallitos Como ejemplo De retraso En el audio Un poco Leve Y un poquito Los FPS Bajan Pero en la Versión Usa Va super Bien Vamos a mostrar Le vamos a Playgame Para que vean Que va bien Entonces vamos A cargar Vamos a esperar A que cargue El juego Ahí está Lo pasamos Normal También lo cortamos Queremos ir Directamente Al gameplay Ahí está Ahí está Tenemos el Metal Gear Solid Amigos De PC1 Corriendo en Wii Station Va bien Yo sé que tenemos La versión de GameCube Que es De verdad Va Muy bien Pero bueno Algunos son más nostálgicos Si quieren jugar La versión de PC1 Ok Entonces Pero ahí está Lo podemos Correr también A través de Wii Station Bueno Ahí está Snake Y vamos a ver Que bien Corre el juego Ahí está Ahí está Amigos Tenemos El Metal Gear Solid Corriendo en Wii Station En la versión de Nintendo Wii Bueno Ahí está Vamos a lanzar Otro juego Bueno Ahí está El Mortal Kombat Trilogy También que me han pedido A ver Que tal Corre Lo vamos a poner Y vamos a ver Que tal Corre Vamos a hacerlo Rápido Que también corre Super bien Ahí está El Mortal Kombat De Playstation 1 Y también Decirles Que yo he compartido La versión De Nintendo 64 A través De Note 64 Mi SRL Y que de verdad Va super bien También Ok Acá pasamos esto Vamos a hacer Vamos a comenzar Una batalla rápida Para que vean A ver Acá Voy a seleccionar Scorpio Nada más Esta torre Aquí está Bueno Ahí está Como ven Corre amigos Ok Vamos a salir Vamos a lanzar Otro juego El Padman War Ok Vamos a lanzar El Padman War Lanzamos El Padman War Ahí está Está cargando Vamos rápido Acá cargamos Usamos Esta cinemática Que la cinemática También va bien Pero de frente Vamos a pasar A la parte del gameplay Que es lo que más Nos interesa A todos Acá está Ahí está Ahí está Amigos Entonces ahí está Va super bien Luego Le damos acá Lo atizo Vamos a cargar Otro juego El Rayman Ok Y vamos a Play El Rayman 1 Para que vean Que corre bien Vamos a pasar Esto rápido Para que Aquí también Corre el Rayman 1 Start Pasamos esto Y De frente A lo que nos interesa El gameplay Ahí está Ahí está El Rayman 1 Amigos Que va Súper bien Ahí está Ahí lo tenemos Que va Súper bien Amigos Le damos a Lo atizo Vamos a cargar Otro juego Vamos a probar Este Resident Evil Director Scott Ok Para que vean Que también Corre este Resident Evil Director Scott En nuestra Nintendo Wii Ok Ahí está Vamos a cortar Esta parte Vamos a ir de frente Directamente Al gameplay Chris Cogemos a Chris Redfield La verdad Me gustaría Mostrarles Todas las cinemáticas Pero bueno Hay que hacerlo rápido Porque el juego El video Va a ser bien largo Como les dije Y no queremos Que sea demasiado Pero igual Me tomo la paciencia De probar Lo de los juegos Y la cuestión Es mostrarles Que van bien Ok Eso es el objetivo Mostrarles Que van bien Barry ¿Dónde está Barry? Bueno Estoy desculpada Pero probablemente No No ¿Qué es eso? Ok, Jill y yo Estaremos en la sala En caso de una emergencia Chris Cuidado Ahí está Chris Ahí está amigos Tenemos el Resident Evil Director's Cut Que va bien Va súper bien En nuestra Nintendo Wii Ahí está Bueno, ahí está Bueno, le damos Lo batizo también de nuevo Vamos acá a SD Voy a lanzar, bueno Ya probamos recién el Director's Cut Bueno, recién el 2 también Va súper bien amigos, no hay necesidad de probarlo Ya sí, va bien también Este Power Rangers Ya tengo un SRL Para que el juego Se ejecute correctamente Porque a este necesitamos Activarle el Frame Skip ¿Sí? Bueno, el Star Wars Episodio 1 La amenaza a Fantasma También va bien ¿Sí? Bueno, vamos a probar el Zipon Filter Que de verdad Que sé que a alguien le gusta La versión PAL También va bien Pero la versión USA Es la que va mucho mejor Ambas son jugables Pero, bueno Se recomienda la versión USA ¿Ok? Vamos a probar la versión USA Esperamos que caiga el juego Ahí está Vamos a tratar de cortarlo rápido La corte la cortamos Antes de Zipon Filter amigos No corre en ningún emulador Como ven Ahora sí corre Quizás con algunos Bajones De este juego Pero El juego va bien Amigos ¿Ok? Lo tenemos Ahí está Disparamos Entonces ahí está El Zipon Filter amigos Lo tenemos Corriendo En Wii Station ¿Sí? Ahora probamos otro juego A ver ¿Qué juego podemos probar? El Tomb Raider También va súper bien amigos El Twisted Metal 2 También Va súper bien ¿Ok? Pero vamos a probar un juego Que digamos Que aún todavía Falta mejorar Que es el Tony Hopper Skater Le damos OK Le damos a Plink Y van a ver Que el juego Todavía tiene Sus detalles gráficos De todo No siempre Amigos Este Es bueno ¿No? Pero hay juegos Que todavía Tienen sus detalles ¿Sí? Bueno En esta parte La parte introductoria Todo va bien Sí Pero en la parte De gameplay Donde notamos Los glitches ¿Ok? Le damos Algo rápido Y acá Notamos Los glitches ¿Ok? Y ahí está amigos Todavía tenemos Estos acá Tenemos fallas En el audio Y bueno Los escenarios Se ven así Licheados ¿Sí? Bueno Una lástima Todavía que no se pueda Este juego Pero sí Quizás Estoy seguro Que se atacarán Una nueva actualización Y ya podrán correr Muchos más juegos ¿Ok? Pero por ahora Como ven Corren un montón De juegos Que ya hemos mostrado ¿Ok? Ahora sí Voy a mostrar Todos mis srls Que ya los tengo Preconfigurados ¿Sí? Y los vamos a lanzar Comenzando Primero por el Final Fantasy 7 Le damos acá A comenzar Este Final Fantasy Antes No Era posible Jugarlo O si se podía jugar Era creo No era a partir De La configuración Dynarex Sino por Interpreter Pero ahora sí Va por Dynarex Va súper bien Y ya No hay nada De glitches Ni releticaciones Ni nada de eso Ya veremos ahorita Bueno Este lo habrése traducido Al español Esperamos que cargue Bueno Yo tengo acá Una partida Un salve Stave Que ya podemos Para que vean Que también corre Vamos acá Le damos al load Cargamos Y bueno Yo estoy acá Entonces Bueno Ahí está Como ven Va bien En la parte De la batalla Vamos a ver Una parte De la batalla Para que vean Que bien Corre este juego Ahí está La batalla Vamos a ver Una batalla Le damos Acacar Ahí está Amigos Va súper bien Entonces Ahí está Le damos aquí Y ya Vemos que El Final Fantasy 7 Va súper bien Ahora vamos a probar Otro juego Y vamos a probar El Dino Crisis Dino Crisis 1 Para que vean Que va bien También el Dino Crisis 2 También va bien Bueno Solamente quería mostrar El Dino Crisis 1 Y esta es la versión PAL La versión PAL También va bien Al igual que la versión O sea Seguramente que ahora Tengo la versión PAL Para que vean Que va súper bien Bueno Acá yo tengo Una partida Que ya le he cargado Guardada Vamos a poner Esta en el 1 La cargamos Listo Le damos Resume Game Ahí está Ahí está El Parasite Ahí está Ahí está Va bien amigos Va bien Ahí está El Parasite F Va bien Vamos a probar Otros RL Que tengo acá A ver El Demon Rumble Harina Que también me han pedido Que lo pruebe O que algunos Digamos Este Y es que este juego Amigos Necesita una configuración Especial Y es que En la configuración Del emulador El controller El Digamos El análogo Tiene que estar conectado O sea Tenemos que necesitar A fuerzas Que tienen que estar Digamos Conectado O digamos Configurado O activado Que fuera como Un mando Controller Pero con análogos Ok Y acá Si vamos Por ejemplo Ahorita De frente Bueno Vamos a pasar A esta parte Bueno Acá Nos chequea Bueno Si estamos acá Entonces Vamos a ir acá A A Settings Y van a ver Que ya viene Configurado En este caso En Ipons Con el control Análogo Que ya está activado Si Necesitamos activar Este apartado Para poder jugar El Digimon Rumble Arena Ok Le damos a Resongame Y acá Si aplastamos esto Le damos acá Lo que es A no Bueno Le damos a yes Acá le tenemos que dar yes Y listo Ya nos carga El juego Vamos a hacer Una pequeña partida Para que vean Que el juego va bien Está Bueno Acá Una partida Rápida Para Patamón Versus Gabumón Vamos a enfrentar Contra Gabumón El Digimon Rumble Arena Va bien amigos Va bien En el Wii Station Si Va muy bien Solamente Como le dije Necesitamos activar Eso Que necesitamos Activar Controller El análogo Esta en la pelea Va súper bien Amigos También va bien Entonces Ahí está Le damos aquí Y vamos a iniciar Otro juego Vamos a probar El Bueno El Surriver Ok Vamos a probar El Surriver Teh Le damos aquí Necesitamos La El 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 Es El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.